Bienvenidos y bienvenidas a Parcero 24. Bienvenidos a Inter Almedia Televisión y sobre todo bienvenidos a su casa. Otro martes más, martes muy duro para todos y cada uno de los que vivimos en este sector agroalimentario en el que hemos tenido que cambiar el guión y vamos a prestar especial atención a todo lo que ha ocurrido en el poniente almeriense. Ha habido graves problemas, las granizadas han hecho numerosos estragos y esta noche va a pasar por aquí, por los estudios de Inter Almedia Televisión, el presidente de Federal, quien nos va a dar también una valoración, Andrés Góngora, está con nosotros también en este momento en los estudios de Inter Almedia Televisión y vamos a conectar también con Francisco Góngora, alcalde elegido, quien nos va a dar también una valoración del municipio ejidense. Mucha fuerza a todos los que han sufrido daño y nosotros comenzamos con este programa especial para ver qué daño ha ocurrido en toda Almería. En un entorno único como el Mercado Central se ha celebrado este sábado la segunda de las citas del Intercambio de Sabores 2024. Si el año pasado fueron Almería y Córdoba quienes se suscribieron este convenio de colaboración, este año ha sido la capital indálica y cartagena las que han firmado este acuerdo con el objetivo de poner en valor la gastronomía de ambos municipios y sus productos de cercanía. Esta es una acción que tiene como finalidad, al fin y al cabo, dar a conocer nuestras ciudades, tanto Almería como Cartagena, de la mano de los platos típicos. Es una actividad que está teniendo muchísimo éxito y por ello preveemos también promover una actividad similar para el próximo año, de la mano, como siempre, de la Asociación de Hosteleros de nuestra ciudad y aquella ciudad que sea designada para realizar este intercambio. A las 11 de la mañana arrancaba esta jornada con los cocineros cartageneros Sergio de la Orden, del restaurante El Mosqui, Pablo Martínez del restaurante Escencia y el barista y CEO del Café Lab, Francisco Bernal. El evento en Almería ha incluido un show cooking donde se han presentado michirones, salazones, marineras, caldero y el citado café asiático. Nuestro producto que esperemos que todo el mundo esté encantado y que vayan luego a Cartagena, que es el objetivo a visitar una ciudad trimilenaria y a degustar nuestra gastronomía. Vamos a poder degustar aquí la marinera, que es una rosquilla con ensaladilla y coronada con una anchoa, unos michirones, que también es un plato muy típico cartagenero, que es como una haba seca con jamón, chorizo, hay que probarlo. El salazón típico de la zona, que además proviene de nuestro hogar, un romano, y como no puede ser de otra manera, terminaremos con un caldero, que es nuestro guiso, bueno, nuestro arroz del mar menor típico. Al acto ha acudido el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Paredes de la Blanca, la concejal de Comercio del Ayuntamiento almeriense, Lorena Nieto, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena, Beatriz Sánchez de Lamo, Pedro Sánchez Fortun como presidente de ASAL y Francisco Garnero, presidente de Hostecar. Esta es nuestra ciudad hermana ahora mismo, gracias a Pedro por la acogida que ha tenido ASAL y esperemos que esta relación sea para mucho tiempo. Además, el presidente de ASAL ha añadido y agradecido al Ayuntamiento de la mano de Joaquín y de Lorena el apoyo que han dado una vez más. Desde ASAL queremos agradecer tanto al Ayuntamiento de Almería, de la mano de Joaquín, Paredes de la Blanca y de Lorena, el apoyo que nos han dado, a la concejal Beatriz Sánchez de Turismo de Cartagena, porque la verdad es que sin ellos no hubiese sido posible, y a nuestra asociación hermana Hostecar, que la verdad es que estamos aprendiendo mutuamente de cómo hacer gestión y cómo llevar lo mejor de la gastronomía a las diferentes ciudades. Todos los chefs de Cartagena se han unido para ofrecer platos típicos marca cartagenera a los cientos de almerienses que, aprovechando la mañana del sábado, han pasado por el mercado central. Sabores Almería y los productos gourmet de la provincia cosechan un nuevo éxito internacional en la Feria Agroalimentaria de Sial París 2024, una edición donde las empresas han cumplido sus objetivos, a la vez que la marca gourmet de la provincia almeriense. Durante esta edición, las empresas almerienses han reforzado su agenda internacional y junto al diputado de promoción agroalimentaria Carlos Sánchez, han mantenido más de una veintena de reuniones con diferentes representantes de la distribución y comercialización. Termina nuestro paso por Sial 2024, aquí en París, y volvemos a casa con los deberes hechos. Hemos participado en una de las ferias más importantes del mundo, del sector de la alimentación y en concreto la feria más importante de la alimentación en Europa, Sial París. Lo hemos hecho con nueve empresas de la provincia de Almería de nuestra marca Sabores Almería. Durante estos días hemos tenido reuniones con más de una veintena de distribuidores franceses. Hemos tenido un evento comercial también con la Galería La Fallez, una galería sin duda de referencia aquí en la ciudad de París, pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido exponer lo mejor que tiene la provincia de Almería, que son sus productos agroalimentarios. Y lo hemos hecho de la mano de los protagonistas, de los empresarios de Sabores Almería. Nos volvemos a casa, como decía, con los deberes hechos, pero nos volvemos con más ganas, si cabe, de seguir trabajando para promocionar Almería, para promocionar sus productos. Así que seguimos en ese largo año 2024 de internacionalización, muy contentos y a seguir cumpliendo el objetivo. En total han sido más de una veintena de distribuidores que a lo largo de la feria han pasado por el espacio de la marca Gourmet a conocer los productos almerienses. Además han podido degustar los productos de las empresas que han ido a París, como han sido los de Lusa Peers, Casi, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Industrias Cárnicas Diego Molina, Naturinda, Lorusso, Almendras de Andalucía y Almazara Oro de Sierra Nevada. Y de otras que están en la marca Gourmet, pero que no han estado en esta feria, como Pastelería Aguada y Productos Pichote, con un show cooking a cargo de José Antonio Moreno e Isabel Molina, su millar y chef del restaurante Juan Moreno de Vera. Perfecto, pues hoy la judía, perdón, el tomate Daniela se dio de 1,21 céntimos de euro hasta 1,06, el tomate Pera cotiza es de 1,46 a 1,21, el liso es de 1,21 a 1,01 y los pepinos suben respecto a la pasada semana, situándose el francés de 1,84 a 1,78, el español imparable de 1,70 a 1,46 y el pepino se sitúa en cotizaciones similares a las de la pasada semana, cerrando a 70, 67 y 62 céntimos. Las berenjenas van desde 73 céntimos a 50, desde 1,12 a 72 se dio la rayada, la anterior a la larga, y los calabacines el blanco 3,24 y 2,83 desde 1,60 a 1,26 el calabacín, por su parte el gordo se va desde 1,56 a 1,18, los lamullos desde 1,54 a 1,10, el rojo, el verde, por su parte el rojo va desde 3,60 a 3,03. No hay cotizaciones de lamullo amarillo, por su parte el california verde desde 1,20 a 1,10, el rojo por su parte desde 1,71 a 1,53 y el amarillo desde 1,20 a 0,91. Los italianos comienzan a estabilizarse en torno a la zona de unos 60 céntimos de euro, llegando el último corto a los 99, por su parte el italiano rojo es de 2,34 a 0,81, la striki desde 3,88 a 2,82, la emerita 3,88 a 3,16 y la judía roja es de 4,16 hasta 3,20 céntimos de euro. Bueno, pues estamos de vuelta en esta primera entrevista, lo prometido deuda, ahora vamos a comenzar a dar las primeras valoraciones respecto a lo ocurrido la pasada noche. Noche muy dura para el campo almeriense, en especial también, sobre todo para el poniente, las primeras valoraciones nos las va a dar el presidente de COA Jalmería. Andrés Góngora, Andrés, noche dura. Bueno, sí, todo el día de hoy, ¿no? Ha sido, pues, un y venir de un sitio hacia otro. Ya tenemos algunas cifras, ya tenemos algunos datos. Normalmente los datos no suelen demostrar el volumen de la desgracia, porque evidentemente al que se le ha caído el invernadero al suelo, pues que digan que se han caído 500 o que se han caído 1.000, le aportan muy poco, ¿no? Pero a grandes cifras, la zona donde ha caído la granizada son en torno a las 4.500 hectáreas, lo que ha estipulado el Ayuntamiento del Ejido y lo que hemos podido comprobar sobre el terreno. Fundamentalmente es como una franja que prácticamente parte desde Almerimar, desde Tierra de Almería, hasta llegar por encima de Santa María del Águila, donde está la zona del cementerio del Ejido o la zona de Pampanico. Ahí hay diferentes grados de intensidad, la tormenta no se comportó en todas las zonas igual y hay algunas zonas en las que ha sido más violenta y menos. Granizo del tamaño, en algunos casos, casi de pelotas de tenis, una barbaridad, yo no lo habíamos visto nunca. Y sí ha ocasionado daño en el... Bueno, sí, ahí se ve claramente, ese es un invernadero cerca de Santa María del Águila, que estaba sembrado de calabacín. Bueno, pues hay un torno a 50, algo más de 50 hectáreas, lo primero que hemos podido ver de invernadero, como ese, derribado completamente en el suelo. Y luego, pues daños en los cultivos de miles de hectáreas, sobre todo porque el plástico se ha perforado, incluso plásticos que estaban recién cambiados, se han dañado, se han perforado, y en algunos casos, esos daños en los plásticos han ocasionado daños también en los cultivos. Aunque esto hay que evaluarlo de forma más tranquila. En cualquier caso, en la jornada de hoy, hemos empezado ya a hacer los primeros informes de daños, porque hay que dejar registrados todos los daños que se han ocasionado en las explotaciones. Es decir, que estamos hablando de una zona de explotaciones muy pequeñas, de explotaciones muy pequeñas, explotaciones familiares, no es una zona de grandes explotaciones, por lo tanto, estamos hablando de miles de personas afectadas. Andrés, luego veremos también las imágenes, hemos tenido hoy también visitas, ¿qué nos comentan o cuáles son los siguientes pasos que tienen que seguir estos agricultores para intentar que el gobierno que haya, que se trabaje en intentar levantar de nuevo estos invernaderos? Mira, lo primero, y esto hoy nos hemos cansado de repetirlo una y otra vez. Primero que estamos todavía en alerta. La alerta no pasa, sigue en la jornada de mañana, se prevén fuertes vientos. Esto quiere decir que algún agricultor nos podemos ver en la tentación de intentar reparar nuestro invernadero, sacar algo de cosecha de debajo, porque estamos todos en plena producción y hay muchísimos pimientos, muchísimos pepinos enterrados debajo del plástico. Hay que extremar las precauciones. Esto lo hemos dicho varias veces a lo largo del día, porque la desesperación te puede hacer intentar levantar un invernadero, tirarle a un invernadero, pero estamos en pleno temporal aún y para mañana se prevén fuertes rachas de viento y hay que extremar la precaución para no tener daños personales que hasta ahora no lo hemos tenido. Dicho esto, el primer paso, informar a la administración de lo ocurrido en cada finca. Para eso hay que rellenar un parte de daño, esos partes de daño van al ayuntamiento y a la Junta, a la Consejería de Agricultura. No es un informe de un técnico, no hay que gastarse el dinero en un informe de un técnico o visarlo en un colegio, es simplemente rellenar un parte de daño, una especie de declaración jurada en la que tú dices lo que te ha ocurrido, tu polígono, tu parcela, tus datos y describe qué te ha ocurrido en tu explotación, qué tenía sembrado, el ciclo del cultivo, etc. Y eso se le traslada a la administración, se hace en cualquier oficina nuestra, también el ayuntamiento estaba recogiendo hoy ya los primeros partes de daño, se le traslada a la administración e incluso se le dice que vaya técnico, funcionario, a comprobar que efectivamente lo que tú estás diciendo es verdad. Ese papel sellado es lo que demuestra que tú eres uno de los afectados, eso es fundamental para esta catástrofe o para cualquier otra que por desgracia nos puedan venir. Y luego pelearemos, pelearemos con los seguros porque ya hoy hemos tenido algún problema porque algún seguro empieza a decir que si no hay un daño estructural o un daño en el cultivo, pues no es un daño indemnizable y tenemos muchos casos en el que solo se ha dañado la cubierta de plástico, por eso vamos a pedir que se declare zona de emergencia para que se puedan activar los daños excepcionales dentro de las pólizas de seguro. Pero para que eso sea así, para que se considere un daño excepcional, muchas pólizas, por ejemplo la de agroseguros, requiere la previa declaración por parte de la administración de zona de emergencia o zona de catástrofe, va a ser más difícil zona catastrófica, pero la zona de emergencia sí está regulada en una orden del año 2015. Y por ahí es por donde vamos a continuar. Al margen de esto, pediremos ayuda a la Consejería de Agricultura en la línea de poder recuperar la capacidad productiva, parecido a un plan de mejora, pero centrándolo en los agricultores afectados. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Situación compleja la que se vio esta noche, que valoración personal tiene, y daños también en los invernaderos. Bueno, sí, ya lo ha explicado Andrés lo que ha ocurrido en el campo. Bueno, yo personalmente, sí también nos ha cogido el picazo este, que es la primera vez que lo hemos visto tan exagerado. Yo jamás había visto en el campo estos picazos que ha habido en eso, y también hemos salido algo afectados. Pero bueno, como dice Andrés, pues hacer declaraciones y a seguir para adelante. Yo he tenido la suerte que he estado haciendo cambios de cultivo, y entonces pues no me ha afectado ninguna cosecha. Has comentado, porque los datos, es verdad que Andrés no lo hemos comentado al final, estamos hablando de, en una primera instancia, más de 50 hectáreas que han caído por completo, y qué afectación tiene, en este caso, alguien que ha tenido daño, en este caso, en las cubiertas de los invernaderos. ¿En qué número de hectáreas podríamos estar hablando? Mira, cubiertas dañadas, la superficie, el perímetro que se ha marcado, de por dónde pasó el temporal, son en torno a 4.500. La franja que esta mañana, con los técnicos del ayuntamiento, estábamos marcando, es decir, bueno, ha entrado por aquí, y está el perímetro. Dentro de esas 4.500 hectáreas, te puedo decir que, de alguna manera, todas están afectadas, de alguna manera. Eso no quiere decir que todas estén de forma grave, como decía él, en muchos casos es el plástico roto, plástico dañado, pero en algunos casos ese plástico roto ha ido más allá, y ha llegado a dañar los cultivos. Incluso hemos visto, pues, invernaderos que el plástico ha desaparecido, sobre todo, invernaderos que el plástico ya tenía su vida útil, casi agotada, pues ahí el granizo, prácticamente lo ha hecho desaparecer. ¿Qué ocurre? Que casi en el 100% de los casos tenían cultivo. Estamos en plena zona de pimientos, el pimiento está en su máximo momento, prácticamente sin recolectar, o con muy poco recolectado, lo cual los daños han sido muy graves también para los cultivos. Eso hay que documentarlo, pero sí se pueden hablar de varias miles de hectáreas con daños graves, graves, tanto en la cubierta como en el cultivo. Hay también zonas, esta zona también es muy pepinera, hay bastante calabacín, algo de berejena, pero sobre todo pimientos lo que más daño ha hecho, y como digo, con todos los costes ya hechos, todos los gastos realizados, esto no quiere decir que Almería no va a tener para abastecer mercados, como escuchaba esta mañana, decir, bueno, ¿qué va a suponer para los mercados? No, no, Almería somos más de 30.000 hectáreas con mucha capacidad productiva, con mucha capacidad también, por parte de estos agricultores, de meterse otra vez a la faena, porque eso lo sabemos hacer bien, o sea, no hay un riego de desabastecimiento, ni mucho menos, y eso creo que nuestras administraciones y las comercializadoras deben de dejarlo meridianamente claro, porque ya faltaría también que los clientes empezaran a buscar productos entre nuestros competidores. Si me gustaría eso, efectivamente, trasladar esta noche el punto norte de esos agricultores que, como bien está diciendo Andrés, ya están pensando en cómo van a ponerle remedio y cómo van a seguir con los cultivos adelante, o de qué manera van a levantar los invernaderos. No, bueno, yo estoy con Andrés, aquí la agricultura nuestra es una agricultura muy dinámica, es una agricultura que los agricultores que llevamos toda la vida, nos hemos criado debajo el invernadero prácticamente, pues, como dice, esas 50 hectáreas, la mayoría van a tardar poco de tiempo en estar otra vez en pleno funcionamiento. Y eso yo sí que he observado, y lo ha dicho Andrés, que la mayoría de los invernaderos que han caído un poco eran, yo me iba fijando, los muertos no eran de gavilla, eran directos, por lo tanto tenían ya unos años, y eso, y son los que más he visto yo afectados, por lo menos de los que yo he estado viendo. lógicamente estos agricultores, estoy seguro, que, que para Navidad han plantado otra vez. Bueno, poco a poco me he ido cerrando la entrevista, Andrés, si me gustaría, siguientes pasos que recomienda estos agricultores, declaraciones juradas, enviarlo, y esperar. Bueno, esperar, estar informado con su organización, si se va a cometer alguna mejora, quitar lo que se ha caído, empezar de nuevo, dejarlo documentado, todos esos pasos que se vayan dando, bien con fotografía, bien haciendo una segunda declaración, ¿no? Y luego, ya hay que empezar a hablar de financiación, ¿vale? Porque, uno de los problemas que nos vamos a encontrar en los próximos días, es que, bueno, pues esta agricultura está muy endeudada, construirse un invernadero, se ha disparado de precio, por lo tanto, las entidades financieras, ahora también es el momento de que empiecen a demostrar si están o no están con el sector agrario, sobre todo con los afectados, ¿no? Efectivamente, pues, hombre, ahí sería cuestión de, pues eso, de que sacara una línea de financiación a interés bajo, y ahí la administración sí que podía trabajar, y que fuera interés cero, a devolver en un periodo mejor de 8, 10, 12 años, sería muy interesante, porque eso sí que le verdaderamente ayudaría al agricultor. Noche dura, la de hoy, esperamos de verdad que poco a poco vaya saliendo hacia adelante, porque es el periodo que tenemos, que tenemos esto, así que, que nada, Andrés, de verdad, José Antonio. Lo importante es que la gente tenga un seguro de invernadero, porque es su modo de vida, y si tenemos seguro de coche, yo creo que también hay que tener seguro de invernadero. Creo que la mayoría de los agricultores lo tenemos, pero si alguien no lo tiene, es un momento para analizarlo y para reflexionar de que hay que tener seguro. Sí, bueno, yo creo que lo que es seguro de estructura sí que está muy generalizado, sobre todo en estructuras más o menos nuevas, lo que pasa es que, bueno, lo seguro es una herramienta más, y sí que hay que empezar ya a tener en cuenta, sobre todo, por lo que decía antes, hace 20 años construir un invernadero tenía un precio, pero es que ahora los costes de construcción de invernaderos, sobre todo con esta última crisis del metal, es que hoy en día debajo de 20 euros un metro cuadrado no construyes prácticamente nada, y ya sí estamos hablando de cifras muy importantes. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar, Andrés. Perfecto. Pues Antonio, nos vemos a ver nuestro debate. Venga, de acuerdo. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, vamos a conectar con el alcalde del Ejido para que nos cuente y nos dé una valoración en primera de persona de la desgracia que ocurrió ayer, sobre todo en el municipio egidense. Paco, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos teniendo problemas con el sonido, ¿nos escucha, Paco? No sé si me oís a mí. Perfecto. Perfecto. Sí, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Supongo que un día extremadamente duro para el municipio egidense. Sí, está siendo, bueno, ha sido una noche dura y está siendo un día complicado también, difícil, porque, bueno, ya lo habéis contado, ¿no? Porque ayer la dana se cebó con el municipio de Elegido. El municipio de Elegido es muy grande, son 200, casi 40 kilómetros cuadrados, pero ha habido zonas donde el granizo se ha cebado con especial virulencia, ¿no? Porque era un granizo que, bueno, parecían proyectiles, eran pelotas de golf, y algunas, y no exagero, ¿no? incluso más grandes, ¿no? Entonces, por donde ha pasado todo ese granizo tan fuerte, con esa fuerza del impacto, además del granizo, pues lo ha roto todo. O sea, ha roto naves, sobre todo la parte del lucenario de las naves, caraboyas, cualquier, cualquier cubrición de patios interiores, de metraquilato, todo eso lo ha roto, plásticos de invernadero, lunas de coches, los coches están, todos los que estuvieran en la calle y en esa trayectoria abollados. Ahí, no quiero exagerar, porque no tenemos todavía recuentos, pero, pues fácilmente puede haber mínimo 2.000 coches, ¿eh? Con daños muy serios, ¿no? Instalaciones municipales, luego además se juntó la lluvia, una lluvia muy fuerte, con arrastres, el viento, también ha roto mucho el viento, entonces, los daños son muy cuantiosos, ¿no? Ahora, yo creo que hay que ser serio también, y hay que hacer recuentos, ¿eh? Hemos puesto líneas telefónicas y también, y también correos electrónicos y portales para que la gente pueda rellenar todos los afectados, un formulario, la OCA ya está haciendo visita, nosotros con todos los técnicos también municipales del área de agricultura, y lo más importante ahora es hacer un recuento, ¿eh? Y sobre todo dejar constancia de todos esos daños, porque en función de la cuantía vamos a determinar por qué línea de solidaridad vamos a decir, hay que pedir luego al final ayuda, hay que ayudar a que todos los afectados, bueno, puedan ver paliados esos daños económicos, que en algunos casos son cuantiosos, y bueno, y tratando de recuperar un poco la normalidad en la circulación, en todos los arrastres que ha habido, en las instalaciones municipales, en fin, es un día complicado. Efectivamente, hemos hablado de la parte de los invernaderos, pero ha sacado un tema muy interesante porque también hay muchas empresas y muchos almacenes que han tenido daño en la estructura, en este caso nos comentaban aquí fuera de cámara instalaciones de empresas muy grandes de comercialización del municipio egidense que lo están pasando francamente mal también. Sí, son muchas, nosotros tenemos mucha actividad industrial, muchas, distintos polígonos y ha pasado por varios de ellos y por donde ha pasado ha roto, ha roto, ha generado importantes destrozos, y el agua se ha colado, incluso en instalaciones comerciales también importantes. Es que es muy difícil estar preparados para evitar proyectiles como pelotas de gol que vienen a una velocidad espectacular, van cayendo en el agua y parecen pequeñas bombas, es muy difícil y bueno, no sé si decir entre comillas, afortunadamente eso ocurrió a una hora en la que la gente normalmente está en sus casas, a partir de las 10 de la noche, porque si pasa otra hora del día en la que hay niños en la calle y jóvenes y más gente en la calle, pues podrían haber ocurrido bastantes desgracias personales, ¿no? Ha habido algunos daños personales, pero son de poca entidad, hemos hablado con el hospital de Poniente, han hecho distintas intervenciones a través de urgencias, pero son daños pequeños en lo personal, ¿no? O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, haber evitado ese tipo de desgracias personales, bueno, pues también supone un alivio, ¿no? Paco, ha sido un día de apoyo a los agricultores, a todo el municipio de Ejido, hemos visto que desde el primer momento, desde la primera hora de la mañana, desde toda la institución del municipio ejidense, os habéis volcado poniendo todo a vuestra disposición para intentar por lo menos dar información y sobre todo qué siguientes pasos deben dar tanto los ciudadanos como, bueno, como todos los que se han visto afectados. Bueno, ha sido y va a seguir siendo, ¿eh? Porque esto, pues va a durar, va a durar los próximos días, las próximas semanas, vamos a seguir con ese recuento y, hombre, es nuestra obligación, ¿no? Somos servidores públicos y estamos para tratar de, bueno, pues representar al municipio y liderarnos todos esos servicios públicos desde anoche, ya desde media granizada, que duró, pues yo creo, menos de una hora, ya hablando con el intendente de la policía y con protección civil, activé el plan de emergencia municipal, a partir de ahí activamos, bueno, pues todas las personas del ayuntamiento que pudieron ir a la calle a paliar los daños, porque claro, es que incluso en las arquetas, en los sumideros de las pluviales, el granizo se amontonaba y estaba taponando también el desagüe, muchos desagües y ha sido complicado, ha sido muy complicado, ha destrozado mucho arbolado, fíjate, esto como, bueno, no es una anécdota, es un tema también serio, todos los pájaros, todos los gorriones, todos los pájaros que estaban en el arbolado estaban en el suelo muerto, del impacto de esos granizos, que como digo, en algunos casos superaban el tamaño de una pelota de golf, casi una pelota de tenis, entonces, por donde ha pasado ese granizo lo ha arrasado prácticamente todo, o sea, hay probablemente miles de vehículos afectados, estamos en conversaciones con las empresas que se dedican a reponer luna, a ver si podemos acceder a algunas instalaciones porque no dan abasto, y claro, el vehículo, la gente tiene que recuperar su vehículo, son medios de vida, de trabajo, y luego, de cara a reponer también plástico en los invernaderos, pues vamos a tener verdaderos problemas, porque no hay tantas collas de profesionales para ir reponiendo todo ese plástico, estamos en una época en la que ya las inclemencias meteorológicas, las temperaturas ya empiezan a bajar, en fin, vamos a ir valorando porque ahí esta tarde viene el consejero Ramón Fernández Pacheco, vamos a ir a ver también en la zona más afectada, porque hay aparentemente, bueno, hay daños que no se ven, o sea, se ve el plástico perforado, pero luego entra en el invernadero y está, pues, eran como impactos que han impactado en toda la plantación, en todo el fruto, y han ido arrasando con todo, o sea, que las pérdidas van a ser muy, muy, muy cuantiosas, ¿no? Nosotros calculamos que puede haber del orden de unas 4.500 hectáreas afectadas con distinta intensidad y es importante, insisto, porque ahí hay una vía, ¿no? El año pasado cuando hubo daños meteorológicos importantes, se decretó por parte del gobierno, se hizo una declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, que así se llama, en base a un decreto de 2005, con lo cual se activaban ayudas directas a todos esos daños, se activaban también exenciones fiscales en distintos impuestos y se activaban también, pues, medidas en la línea de aliviar cuestiones como la seguridad social y demás, entonces, eso por un lado, y por otro lado hay que ser cauto, pero también para recuperar ese potencial productivo ahí también ayuda y tenemos que hacer un buen recuento de manera rigurosa, la OCA ya también está trabajando para ver si podemos encajar pues en alguna de esas líneas de ayuda, bueno, un mecanismo de solidaridad para ayudarnos. Pues, de verdad, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, de verdad, muchísimo ánimo desde aquí, pues, estamos con todo lo que necesitéis y con cada uno, sobre todo, de los ciudadanos del municipio elegido que están siendo uno de los momentos más duros de los últimos años. Muy bien, Fernando, pues, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Pues, muchísimas gracias a quien nos te va a que necesite, de verdad, pues, con esta entrevista lo vamos a dejar, volveremos ahora a seguir hablando en el apartado de debate de los daños ocurridos y nos vemos ahora en nuestro apartado de innovación. y nos vemos en el apartado ¡Suscríbete al canal! Gracias.